...y dijo que no estaba loco, que si estuviera loco no podría hacer lo que está haciendo y tiene toda la razón del mundo porque está óptimo, muy buenas condiciones de salud, gira, muchos proyectos y entre los conciertos está en esta etapa tan especial de llegar a Luna Park, que es una especie de templo del rock nacional. Y allí, entre otras cosas, dijo, bueno, tengo que rearmar, reordenar la lista de temas porque tengo este invitado. Y ahí apareció Fito para Desarma y Sangra. ¿Lo escuchamos? Vale. ¡Gracias! 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 Y para los que no pueden verlo en Buenos Aires, mañana jueves les decimos, por ejemplo, que ya en noviembre tiene continuadas presentaciones en Neuquén, hablamos de Charly García, más ganas, número uno. ¡Gracias! Fito padre. ¡Gracias! Fito padre. Fito padre. Fito padre. Gracias por ver el video.